En Génesis 1, 2, se menciona que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto implica que la oscuridad existía antes de la creación. En Génesis 1, 3 se dice que Dios hizo la luz, y en Génesis 1, 4 que Dios vio que era buena. En estos casos refiriéndose a Elohim. En Isaías 45, 7, se afirma que Dios forma la luz y crea las tinieblas, así como también crea la paz y el mal. Aquí, se plantea que Dios causa todos los aspectos de la existencia, los beneficiosos y los perjudiciales. En este caso refiriéndose a Yahvé. La contradicción radica en que en Génesis, la oscuridad ya existe en el inicio, mientras que en Isaías, se sugiere que Dios crea la oscuridad. Esto puede interpretarse como una discrepancia en cómo se aborda la relación de Dios con la oscuridad en diferentes partes de la Biblia. Pero en historia de la literatura, esto es un debate. Esos versículos del Génesis, fueron escritos por un grupo de autores sacerdotales llamados los Cojanín, que se basaron en las tradiciones eloístas, durante el exilio en Babilonia. Se le conoce como la fuente sacerdotal. Las fechas de redacción varían, pero se estima que las fuentes sacerdotales asociadas al Génesis se compilaron entre mediados el siglo VI y el siglo V antes de la Era Común. Por lo que el Pentateuco pudo haber alcanzado su redacción actual alrededor del siglo IV antes de la Era Común. Mientras que Isaías fue escrito por otro grupo de autores, al menos se ha identificado el estilo de escritura de tres de ellos. El versículo de Isaías 45, 7 pertenece al segundo Isaías, probablemente escrito en el siglo VIII antes de la Era Común. Y su escritura parece seguir las tradiciones yavistas. ¿Por qué digo que es un debate? Porque Génesis se escribió después de los libros proféticos y no antes. Y los autores y redactores de Génesis están debatiendo, las palabras de Isaías. Es decir, esas dos partes de la Biblia fueron escritos o dictados por dos grupos religiosos, separados por al menos dos siglos, con dos perspectivas diferentes y dos visiones diferentes sobre dos dioses diferentes. Hasta que la Reforma Religiosa combinó los textos a pesar de que se contradicen entre sí.